El motivo, como saben, de que hoy estemos aquí es la inminente aprobación por parte del Congreso y del Senado del Parque Nacional de las Cumbres de las Sierras del Guadarrama, que es el primer parque nacional, lógicamente, que tenemos en nuestra comunidad y que ha sido fruto del trabajo y el esfuerzo de muchísima gente que a lo largo de muchos años ha estado peleando por conseguir este parque nacional. Y ahora que eso va a ser una realidad, pues hemos querido venir a hacer esta visita para reafirmarnos en el apoyo por una parte de la Comunidad de Madrid, como es lógico, a esta declaración y en segundo lugar también para el reconocimiento a todas aquellas personas que a lo largo de tantos años han luchado por este parque y han defendido la necesidad de que se aprobase el mismo. Estamos ante un parque que es el quinto parque nacional de España por extensión. Son más de 30.000 hectáreas de parque, la mayoría en nuestro lado, aunque hay una parte también que pertenece a Castilla y a León. Y es un parque que tiene además una zona de, digamos, de prevención en su entorno, que son más de 60 hectáreas, lo cual le garantiza un altísimo grado de protección y creo que sin duda alguna va a ser uno de los atractivos medioambientales más importantes que va a tener Madrid en los próximos años. Es un parque, como veíamos ahora, lleno de sendas y de espacios recreativos para todos los ciudadanos. Y lo que pretendemos es no solo preservar nuestro medioambiente y proteger toda la zona, sino convertir también este nuevo parque en una oportunidad económica.